Esta mañana en Ciudad Real ha tenido lugar el foro anual Alumni, organizado por la Fundación Global Caja, en que se ha analizado ante la presencia de antiguos alumnos de programas directivos puestos en marcha por la Fundación, la situación de la economía española en los últimos diez años, con la presencia también de directivos y empresarios de alta dirección. A este foro han asistido, entre otras personalidades, el consejero de Hacienda de la Junta de Comunidades y el presidente de la Fundación, quien ha mostrado su recepción a foros como este, que son un aliciente e impulso para la creación de empleo. No solo nos gusta pensar en términos internacionales, pensamos con mentalidad global, pero nos encanta actuar también local, como hacemos hoy en esta magnífica jornada que ha organizado la Fundación. Nos reunimos con los alumnos, con los alumnes, que lo llamamos, que han hecho cursos con nosotros, cursos formativos, y entonces pues celebramos esta reunión, que sirve también de formación y además para intercambiar opiniones con respecto a los demás empresarios que hay aquí, porque siempre sacamos de ellos cosas positivas. Estamos aquí para formarlos, para ayudarles. Tenemos una entidad financiera detrás, que también de una forma u otra les está ayudando para salir al extranjero y sobre todo pues para desarrollar y cultivar el talento que hoy es fundamental en el desarrollo y en el progreso de cualquier país. Desde el gobierno somos de la opinión que mejorar la formación implica una mejora de la eficiencia de la empresa, una mejora también de su productividad y en consecuencia también una mejora de la cuenta de resultados. Lógicamente esa cuenta de resultados lleva consigo generación de riqueza y de empleo y eso le permite en este caso al consejero de Hacienda disponer de mayores recursos vía impositiva para poder redistribuir entre la sociedad o entre la población más vulnerable, pero también es verdad que nos permite seguir incentivando a las empresas para que las podamos hacer más competitivas tanto en el mercado nacional como en el internacional.